Bienvenidos a Carlos Ken Hemos llegado a un pueblo muy chiquitito que escapa del crecimiento de la gran ciudad y quedó detenido en el tiempo, Carlos Ken Hermoso lugar a muy pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires Carlos Ken mantiene su estilo rural la verdad que lo mantiene muy lindo sin embargo está el turismo pero es un turismo bastante rural la verdad que hay casas hermosas todavía se mantiene en su historia mirá vos esto esto cuento de más de 100 años estas cosas tienen más de 100 años las reglas estas son una locura una locura mirá la casita está una casa abandonada vamos a investigar ahí buenas buenas permiso me que te veo me que te veo me que te veo estas construcciones no se pueden tocar ni demoler ya que fueron declaradas bien de interés histórico nacional en el año 2007 estamos en la capilla San Carlos Borromeo una capilla muy pintoresca que se terminó de construir en 1906 con estilo neo no me recuerdo bien como era neo románico nunca había escuchado muy raro pero bueno lo muy pintoresco que está es de ladrillos muy antigua hermosa es algo hermoso no 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 ah Ahí estamos entrando, abrió la capilla y estamos entrando acá, que hermoso el lugar. Nooo. Están preparando, nos vamos porque están preparando la misa. Bueno, se largó a llover, así que podemos aprovechar para ir a refugiar en algún lado. Comemos algo mientras esperamos que para un poquito la lluvia y siempre sale el sol. Y lo que estuvimos viendo es que parece ser que es todo tenedor libre. Y todo más o menos ronda entre 350, un poquito menos, pero todo es todo más o menos parejo. Acá tenemos maluco, maclura. La maclura, maclura es una planta que tiene unos pelotas grandes, que la comen los caballos. Pasta libre, guarnición casera, postre 320. Sí, ven, está todo más o menos ronda por ahí. Bueno, nos decidimos a la Posada del Fuego. Nos pareció lo más simpático, lo más lindo, parece la comida linda. Así que, ahí estamos. Vamos a entrar en la Posada del Fuego. Aplausos 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 Una pregunta, ¿qué era esto antes? ¿Una casa? ¿Una casa? Una casa de alguien de... 1800, 1900, por ahí. Y todo cae de barro, vean. Sí, se ve que es pared de barro todo. Le sacaron un poco el revoque para que quede visto la vista y se vea más calma. Dos piezas quedaron. Ah, esas dos piezas. Esta era piso también, pero esta la hicieron. Tipo museo. Comedor, cocina y después allá era... Ana Pedro, disco garage. Sí. Y esta es la misma cocina. Esa era la cocina donde la oí la cocina. La cocina es. Ya. El lugar es hermoso, la verdad que es un lugar, una casa antigua restaurada, con piso, techo de pinotea, piso antiguo. La cocina, lo que es la cocina es muy linda todo. Y... pero no probamos la prueba que es comer. Allá le pedimos que tengamos la hambre. Bueno, ahora después de haber comido una rica comida, ahí ahora vamos a recorrer un poquito la vieja estación. y la feria que se hace los domingos. ¿Vas a azúcar al buñuelo? No, no sé. Está bien, está bien. ¿No? Uno, 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 uno acá. Ahí está. Una servilleta, ahí hay servilleta, eh. Cuatro, cinco. Tío. Eh, ¿vas a azúcar? Sí. Sí. Bien, bien. Tenemos la fiesta del sol ahora en junio, eh. La fiesta del sol. Sí, sí, sí. Se esperan muchísimas gente. Va a venir una zorrita. Son unos chicos de AEDO que traen una zorrita. Mayormente, ellos vienen una vez al año y el paseo es a la gorra. Hacen un trayecto corto, viste, porque no hay cartón rompiente. Son unos tres cuadras de ahí, tres cuadras de vuelta. Y bueno, un museo para los chicos. Está bueno. Claro. Así que si pueden venir, que el tiempo nos acompañe, eh. Sí, vamos a venir, vamos a venir. Andar, bueno. Muchas gracias. Un gusto. Sí, quiero torta frita. Permiso, eh. Ah, mirá. Ahora hagamos comeo, comeo. Comeo, comeo. Mmm. Buenísimo. Acá estamos, frente al antiguo granero del ferrocarril Los Alpones, que se fundaron en 1884. Un lugar histórico. Del otro lado están las vías del tren. Y también funcionó como salón de fiesta y de encuentros del pueblo mismo, de reunión del pueblo. Y hoy está transformado en un centro cultural. Y ahora lo vamos a recorrer un poquitito y vemos si alguien nos cuenta algo más del lugar. No. No. Gracias por ver el video. Este pueblo se crea por el ferrocarril y fue su auge que había más de 3.000 personas aproximadamente y después al cerrarse el ramal, como muchos lagos que se fueron cerrando los ramales, terminan siendo casi 500 personas. Terminó siendo más chico el pueblo de lo que era. Acá tenemos un maestro. A ver qué nos dice. Ya te está riendo, ya te está riendo, yo vengo hablando solo. ¿Cómo le va, ingeniero? Mucho gusto. ¿Cómo va? ¿Cómo te llamás? Juan. Juan. ¿Qué estás haciendo solo? ¿Estás tocando? No, estoy esperando el colectivo. Ya vine aquí, está tocando solo, pero acá. ¿Por qué no estás tocando allá? No, ya toqué. Yo toco en los restaurantes. Ah, ahí está. No en todos, pero en algunos ya. El jardinero. Ya que estamos en el campo. Ando buscándome el yo entre una calle desierta, como el viento en los inviernos, hoy transitando el silencio, como el viento en los inviernos, hoy transitando el silencio. Solo el recuerdo levanta al cuerpo del hombre, que se pierde entre las sombras de un trago en la noche. Ando buscándome el yo sobre una huella desierta, que me ha dejado tu ausencia, como esperando respuestas. Que me ha dejado tu ausencia, como esperando respuestas. Acá llegamos a Villa Ruiz. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.